Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar de los nuevos Maserati Ghibli y Levante F Tribute, como dice aquí el título, un colorido homenaje a Fangio. Bueno, como sabemos la marca automotriz del Tridente rinde honores a uno de sus corredores más célebres con estas versiones exclusivas solamente para Estados Unidos y Canadá con los colores azurro y roso como protagonistas en estas máquinas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, se vio por primera vez en el salón del automóvil de Shanghai junto con otros lanzamientos recientes de la firma automovilística del Tridente incluyendo el espectacular superdeportivo MC20 o los nuevos modelos híbridos Levante y Ghibli Hybrid. Pero la versión especial F Tributo, una novedad que por ese entonces pasó casi bajo el radar, se mostró ahora como un lanzamiento exclusivo para otro importante mercado para la firma automotriz italiana, precisamente el estadounidense. Y es que ahora por fin Maserati presenta ya todo con cada detalle a sus nuevos Ghibli y Levante F Tributo que aportan un punto de color y deportividad al sedán deportivo y al SUV de la firma automotriz del Tridente. Al mismo tiempo que rinde en homenaje a uno de sus más ilustres pilotos, el argentino Juan Manuel Fangio. De hecho, lo que más llama la atención en esta nueva edición son sus nuevas pinturas exclusivas llamadas Azurro Tributo, que están mostradas en la fotografía junto a este artículo noticioso a la que le acompaña también un roso tributo. La elección de estos colores y su nombre se debe, por supuesto, a que el rojo fue uno de los colores más habituales en los vehículos de carrera de Maserati que Fangio pilotó durante su trayectoria, como el famoso Maserati 250F, con el que la automotriz del Tridente debutó en la Fórmula 1 a inicio de la temporada 1954. Aparte de eso, el argentino Oriundo de Valcarce y la casa automotriz italiana llegaron a cosechar diversas victorias juntos y ganar el campeonato de Fórmula 1 en la temporada 1957. El brillante color azul por su lado tiene, por su parte, hace referencia al tono que junto al color amarillo da forma a la bandera de Módena. Bueno, a estos especiales colores se suman también unas deportivas llantas que poseen 22 pulgadas con un brillante color negro, con una sección exterior en color amarillo que contribuye junto al color de la carrocería a hacer que esta variante sea de todo menos discreta. Es más, al igual que en sus llantas, el resto de elementos normalmente metalizados como la parrilla, por ejemplo, los embellecedores de la parte frontal o la salida de aire triples laterales, así como su nueva insignia Fetributo, se muestran con un color negro brillante. La sección interior en sus habitáculos, por ejemplo, también se actualizó con una tapicería que a nivel de colores de los tejidos y costuras replican lo visto en la sección exterior, optando por el negro Pienio Fiore para el cuero junto con inserciones con aluminio y fibra de carbono, y por el rojo el amarillo para las conturas que le hacen contraste. Bueno, por supuesto, como en el resto de la línea de Maserati, estos dos modelos se pueden personalizar mucho más con el programa Furio Serie, que también mostró recientemente todas las posibilidades con la creación de tres diferentes colecciones bajo las denominaciones Corsa, Única y Futura, aparte de la presentación de nuevos colores para las carrocerías, llantas sin pinza de frenos y la sección interior para todos los modelos de la casa automotriz italiana. Bueno, como sabemos, el Maserati Ghibli F-Tributo tendrá como precio partida 101.390 dólares, algo así como 99 millones de pesos chilenos, mientras que el Levante F-Tributo estará disponible con un precio de 106.590 dólares, algo así como 103 millones de pesos chilenos, ambos precios destinados tanto para el mercado de Estados Unidos como el de Canadá. Y con esto me despido, adiós, que me fuera chavo.